Existen pacientes que pueden tener enfermedad cardiovascular como infartos y tener un perfil lipídico relativamente normal. Hay algunos pacientes que aparte de alteraciones en el estilo de vida pueden tener una predisposición genética a tener enfermedad cardiovascular y uno de los factores que se ha encontrado asociado a enfermedad cardiovascular de origen genético es la lipoproteína A y es la entrega de la que hablaremos hoy en este canal. Te recuerdo el nombre mío es Alejandro Román, yo soy médico internista endocrinólogo, trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor de la Universidad de Antioquia y te agradezco por estar en esta nueva entrega donde hablaremos de lipoproteína A minúscula. Si te gusta este vídeo por favor dale like y suscríbete a mi canal para que podamos hacer nuevas charlas y más contenido. Vamos a iniciar a compartir pantalla y vamos a hablar en este tema de un artículo que salió recientemente publicado, es un artículo que fue publicado, les voy a poner la descripción abajo en el link, es un documento de posición del American Heart Association. El artículo se llama lipoproteína A, un factor de riesgo prevalente, causal, determinado genéticamente para la enfermedad cardiovascular. El primer autor es la profesora Giseth Reyes Sofer de Columbia University, ya tiene un laboratorio en Estados Unidos donde trabajan en esta enfermedad y en enfermedad cardiovascular y básicamente acá vemos la lipoproteína A minúscula. Este artículo fue publicado en octubre 14 del 2021 y vemos acá que la regulación de esta lipoproteína A minúscula va a ser determinada por la genética, por la raza y por la etnicidad, en particular las personas afrodescendientes o las personas del sudeste asiático tienden a tener una concentración más elevada de lipoproteína A minúscula, alguna condición médica y el medio ambiente, aunque es un factor determinado clásicamente desde el punto de vista genético. Acá tenemos la estructura, acá tenemos unas repeticiones que llaman los cringles, los cringles es derivado de un estilo de pandanés que tiene esta forma. Tenemos apobesía, recordemos que todas las moléculas que tengan apobesía es de malo y básicamente lo que nos va a determinar la lipoproteína A es un riesgo de aterosclerosis, un riesgo de trombosis y a la fecha es el único factor genético que me va a producir calcificación de las válvulas aórticas y yo creo que es muy interesante tener en cuenta esta medición de lipoproteína a minúscula, es una medición que es relativamente barata, que no la hacemos de rutina, por ejemplo en mi ciudad de Medellín, por datos que tiene el doctor Carlos Alfonso Huiles, en ayudas diagnósticas Sura, el año pasado se midieron de entre 100 a 200 lipoproteína a minúscula, entonces es un laboratorio que podemos pedir un poco más. Desde el punto de vista histórico, la historia inicia con el genetista que tengo acá en la foto, el doctor Kierberg, que fue quien descubrió la lipoproteína a minúscula como un antígeno único en la fracción del LDL. Ya después de 1974 hubo una asociación familiar de la lipoproteína a minúscula con una relación con la enfermedad coronaria, ya en el 2009 posteriormente se encontró una evidencia genética fuerte que ya vamos a ver más adelante como un factor de riesgo independiente causal de la enfermedad aterosclerótica y ya a finales de la década de los 90 se puede hacer una clonación y un secuenciamiento del gen de la lipoproteína a minúscula. Interesantemente parece que la lipoproteína a minúscula evolucionó como un duplicamiento del plasminógeno y de ahí que tenga una asociación con algunos eventos trombóticos. En términos generales, estas lipoproteínas nos pueden ayudar a generar una coagulación en épocas de trauma o de guerra, entonces era un factor que no servía para poder coagular la sangre cuando teníamos heridas o teníamos algún proceso infeccioso, pero hoy en día que estamos menos expuestos a estas situaciones nos va a favorecer una enfermedad cardiovascular. Hay básicamente tres determinantes de los niveles de lipoproteína a minúscula, el primero va a ser la parte genética, el segundo la producción de esta lipoproteína y el tercero va a ser la depuración. Desde el punto de vista genético hay que recordar que es una expresión codominante de dos alelos de lipoproteína del gen, entonces yo tengo un alelo por este lado, otro alelo por este lado y la suma de mis niveles van a ser la suma de esos dos niveles contribuidos por cada alelo. Adicionalmente hay dos formas, dos isoformas circulantes de lipoproteína a minúscula, cada una va a ser derivada por lipoproteína a y la isoforma más pequeña es la que va a estar más alta en el plazo. Desde el punto de vista genético, la lipoproteína a minúscula está determinada hasta en un 90% por un componente genético y hay que tener en cuenta que esos cringles, esas estructuras que se disimilan al pandanés, ese número de copias del cringles 2 se va a asociar con la lipoproteína a minúscula y se asocia en una terejoneidad individual entre el 16 al 69%. Pero en términos generales no va a variar mucho en la vida, tanto que la guía reciente de la asociación de endocrino de alteraciones lipídicos en pacientes con enfermedad endocrina menciona que si te medieron lipoproteína a minúscula una vez en la vida y te sale normal, ya no tienes que volverte a medir una lipoproteína a minúscula nunca más en la vida y va a ser mayor en afrodescendientes y en sudeste asiático como les mencioné en la introducción. Estos tres estudios, que son estudios de distintas cohortes con una población distinta, asociaron un alto riesgo de lipoproteína a, un alto riesgo cardiovascular con altos niveles de lipoproteína a minúscula. Entonces desde el punto de vista de los tres argumentos por los cuales una partícula de colesterol se asocia con enfermedad cardiovascular que son los estudios genéticos y epidemiólogos, la fisiología y el tratamiento de la lipoproteína a minúscula va en ese camino. La depuración es muy importante que entender que la fisiología de la lipoproteína a minúscula no la entendemos todavía completamente. Parece que el principal órgano que se encarga de depurar la lipoproteína a minúscula es el hígado, pero no sabemos qué receptor específicamente se encarga de la depuración de la lipoproteína a minúscula. Se ha encontrado que los receptores de LDL pueden actuar. El otro que pudiera utilizar ser ese receptor del plasminógeno, pero acá tenemos otros receptores que pueden actuar. Y lo otro es que no hay un modelo animal claro donde podamos hacer investigación. Entonces tenemos varias deficiencias con respecto a conocer la fisiología completa de la lipoproteína a minúscula. El otro problema que tenemos con la lipoproteína a minúscula es cómo vamos a medir la lipoproteína a minúscula. Tenemos inmunoensayos que son anticuerpos contra la APO-A, que ese es un problema, pero lo otro es que esa variabilidad en el tamaño de la lipoproteína de la APO-A va a hacer que tengamos mediciones distintas. Una medición estándar que es la que se utilizaba en la mayoría de los estudios es la masa que te la reportan en miligramos por decilitro y eso es por inmunoensayo. Entonces va a medir más, va a estar más dirigido durante cuerpos contra la APO-A y me va a variar mucho la lipoproteína a minúscula. Y la otra medición es en nanomoles litro, que es por ELISA, que nos habla de concentración. Entonces ELISA va a ser la técnica o la medición estándar para la lipoproteína a minúscula y es el referente internacional de la Organización Mundial de la Salud, que es el referente SRM2B. Y lo otro es que no hay un factor de conversión confiable, es decir, yo no puedo pasar claramente miligramos por decilitro a nanomoles litro o al revés. Entonces parte de la dificultad que tenemos es que por lo menos en la mayoría de las ciudades en nuestro medio nos están midiendo la lipoproteína a minúscula en miligramos por decilitro. Hay que tener en cuenta en otros países como México, donde me están oyendo o en Argentina, saber qué unidades específicas te están midiendo para tener en cuenta que la mayor relación o el estándar de medición de la lipoproteína a minúscula sin nanomoles por litro. ¿Por qué un clínico debería medir lipoproteína a minúscula? ¿Por qué la tenemos que medir nosotros? Primero, porque es un factor de riesgo cardiovascular ateroesquerótico independiente que es común. Hay varias asociaciones que están recomendando hacer medición por lo menos una vez en la vida en todas las personas. Las guías europeas de cardiología del año pasado de lípidos nos menciona que por lo menos todos deberíamos tener una medición de lipoproteína a minúscula en la vida. Hay otras recomendaciones que son como un poquito más estándar o un poquito más rígidas en el sentido de que hay de medirse en pacientes en que el colesterol de LDL no disminuye apropiadamente con el uso de estatinas o en pacientes con riesgo cardiovascular que tengan historia familiar fuerte o pacientes que tengan enfermedad cardiovascular a pesar de tener un LDL relativamente normal. Sería una de las mediciones de lipoproteína a minúscula. Yo la mido de rutina en todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar que es la recomendación de las guías. El último paciente que tuve que tiene un LDL 327 alrededor de esto con unos santo más muy marcados pero que el panel genético para las mutaciones de receptor de LDL fue negativa, la lipoproteína a minúscula fue menor de 5 miligramos por decilitro. Entonces siempre debemos medirlos en estos pacientes. Lo otro es que no es un laboratorio muy caro, inclusive en Estados Unidos no es una prueba de laboratorio que sea muy costosa. Para quienes me oyen de Colombia es una prueba de laboratorio que está incluida en el sistema de salud. Para otros países de Latinoamérica no es un para clínico que sea muy costoso, es más, puede ser más costoso una medición de vitamina D. Y lo otro es que el nivel elevado va a incrementar el riesgo cardiovascular, entonces me va a ayudar a precisar un poquito más aquellos pacientes de riesgo intermedio, de riesgo bajo, donde puedo precisar un poquito más el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y lo otro es el tamizaje de la familia encascada, es decir, yo tengo un paciente con enfermedad cardiovascular, una lipoproteína a minúscula, yo puedo ir a buscar los hermanos o los hijos o los nietos para determinar si tiene enfermedad cardiovascular y su factor de riesgo que muchas veces no tenemos en cuenta. Uno de mis pacientes tenía una enfermedad cardiovascular muy temprano, un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, una persona de alrededor de 50 años de edad hacía ejercicio o hace ejercicio todos los días, una hora, dos horas diarias, una historia familiar fuerte, un hermano había tenido lo mismo, un perfil lipídico, un LDL alrededor de 76, 78 miligramos por decilitro, con estatinas en alta intensidad, bajó a 56, 55 miligramos por decilitro. Le pedí una lipoproteína minúscula y fue marcadamente elevada, entonces esto apoyó que fuéramos un poquito más intenso en la terapia hipolipemiante, de ahí pues como la importancia de este laboratorio. ¿Cómo se debe medir? Debe ser una medición en un ensayo que no sea sensible a sus formas, es decir, la recomendación no es inmunoensayo, debería ser por ELISA. Debe ser en un laboratorio que tenga aceptado con la referencia internacional, una por el laboratorio que sea con este referente internacional, que sea reportado en anomales por litro y como ya les mencioné, no se puede comparar con diferentes ensayos. Una cosa muy interesante es que recuerden que en las guías cada vez medimos APOE más o pedimos más APOE. APOE, como les mencioné, es de BAT, de malo, entonces todas las moléculas que tienen APOE en términos generales nos van a generar riesgo cardiovascular elevado. Inclusive en las guías nos recomiendan primera meta LDL, segunda meta colesterol no HDL y tercera meta APOE. Entonces también es una prueba de laboratorio que podemos medir porque el APOE va a predecir mejor riesgo cardiovascular residual e incidente que el mismo, el LDL. Y lo otro es que cuando yo mido APOE, yo puedo estimar qué proporción de ese APOE es lipoproteína a minúscula. Y APOE yo sí lo puedo convertir de miligramos por decilitro a nanomoles por litro, lo cual no puede ser con la lipoproteína a minúscula. Entonces para convertir APOE en miligramos por decilitro en nanomoles, básicamente multiplico por 20 y luego divido la lipoproteína a minúscula, nanomoles por litro, por APOE y establezco el porcentaje de APOE que hay en la lipoproteína a minúscula y contribuye ese riesgo. Por ejemplo, yo me solicito una APOE que está en 100 miligramos por decilitro, la multiplico por 20, esto me va a dar 2000 nanomoles por litro. Y solicito una lipoproteína a minúscula que me puede dar en este ejemplo 20 nanomoles por litro. Entonces yo puedo establecer que la lipoproteína a minúscula es 1% de esa medición de APOE. Si mi lipoproteína es 200 es el 10% de APOE, si es 600 es el 30% de APOE. Entonces puedo estimar esa cantidad de APOE o de lipoproteína a minúscula en la hora. Y recordar ya desde el punto de vista genético que los niveles son determinados genéticamente y hay una relación causal entre lipoproteína a minúscula y enfermedad cardiovascular. Y hay una asociación fuerte con calcificación de válvula aórtica, como te dije en la introducción, que es el único factor de riesgo genético para calcificación de la válvula aórtica. Este es un New England del 2009. Miren acá el título es Variantes Genéticas Asociadas con Hipoproteína A y Enfermedad Cardiovascular. Entonces ellos encuentran cuáles variantes o cuáles se asocian, cuáles variantes del gen de la LPA se asocian con más enfermedad cardiovascular. Entonces esas variantes me determinan un nivel más alto y ese nivel más alto me determina enfermedad cardiovascular. La ventaja de la lipoproteína a minúscula es que como están determinadas genéticamente me permite hacer estudios de la heterosición mendeliana muy fácil. Entonces, ¿qué encuentran ellos? Que la lipoproteína a minúscula, inclusive en las distintas cortes donde ellos comparan, se asociaba con más enfermedad cardiovascular. Entonces yo tengo acá una medición geométrica de lipoproteína a minúscula y el OR de enfermedad cardiovascular. Entonces yo tengo una variante, un alelo que no me eleva tanto la lipoproteína a minúscula, un alelo, una variante que me la eleva más y dos variantes que me la eleva mucho más y mire que el OR tiene una relación muy bonita o muy lineal con el incremento en el riesgo cardiovascular. Es decir, si yo genéticamente tengo niveles de lipoproteína a minúscula mucho más elevados, voy a tener una enfermedad cardiovascular a que si tengo una medición más baja o que si la medición es relativamente normal. Y el otro artículo también es del 2009, es un JAMA. Miren que en este artículo la lipoproteína a minúscula me daba este HR, pero si la tengo genéticamente elevada, el HR es mucho mayor. Acá me comparan distintos porcentiles de lipoproteína a minúscula y miren cómo es, inclusive con un análisis multivariable ajustado, entre más elevada tengas ya la lipoproteína a minúscula, el HR va a ser mucho mayor. Entonces desde el punto de vista de estudios de la heterosión mendeliana es muy importante que se asocia con enfermedad cardiovascular y es uno de los criterios de Braxford-Heal para causalidad. Y lo otro es que si yo tengo niveles de lipoproteína a minúscula me va a causar calcificación de la válvula aórtica y va a ser uno de los factores genéticos de estenosis de la válvula aórtica. En práctica clínica entonces, la ICC y la AHA recomiendan que en pacientes con riesgo cardiovascular borderline o intermedio se puede utilizar la lipoproteína como incrementador de riesgo. También en pacientes con falla renal crónica, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura y otras condiciones crónicas. Y se puede ajustar este riesgo cardiovascular a 10 años con la lipoproteína a minúscula. Entonces se establece riesgo cardiovascular a 10 años, se multiplica 1.11 por la lipoproteína a nanomoles por litro de 50 y te puede precisar un poquito más el riesgo cardiovascular. Entonces la lipoproteína a minúscula se va a asociar más a aterosclerosis, trombosis un poquito más y va a haber un fenómeno proinflamatorio en la enfermedad cardiovascular y procalcífico medida por la lipoproteína a minúscula. Estos estudios son muy bonitos. Entonces miren acá como encuentran, esto es un PET con FDG, acá tenemos la aorta y la carótida izquierda, un paciente con lipoproteína a normal y un paciente con la lipoproteína a elevada. Y miren que la captación por un PET con FDG es mucho mayor en aquel paciente que tiene una lipoproteína a elevada. Acá comparan por ejemplo con Tralvangrán de esta inflamación, entonces tenemos un paciente con lipoproteína a normal en carótida y un paciente elevada. Mira que esta inflamación es mucho mayor, lo mismo que en la aorta. Y acá es otro PET, un Spexity, perdón, con mononucleares de sangre periférica marcados con tecnesio que nos habla también de inflamación estéril. Y acá tenemos un paciente con lipoproteína a normal y un paciente con lipoproteína a elevada. Y comparado con el background de color, vemos que hay mayor inflamación en pacientes que tienen la lipoproteína a elevada, bien sea en las carótidas o en la aorta. Es un estudio muy bonito desde el punto de vista inflamatorio. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para disminuir la lipoproteína a minúscula? Entonces, a la fecha, estamos hablando noviembre de 2021, no hay evidencia de que si yo disminuyo la lipoproteína a minúscula, voy a disminuir el riesgo cardiovascular. Ese estudio no existe, esa evidencia no hay. Hay algunos subestudios desde el estudio del Odiseado Combs con Alirocumab, que apoyan esta disminución con lipoproteína a minúscula, pero vienen estudios en camino. Hay algunos clinical trials donde están evaluando moléculas específicas de oligonucleótidos antisentido para disminuir la lipoproteína a minúscula para evaluar el riesgo cardiovascular. Los estudios genéticos es claro que soportan una disminución en el riesgo cardiovascular, si yo disminuyo la lipoproteína a minúscula. Pero en pacientes que tengan eventos recurrentes, a pesar de disminuir el LDL, la lipoproteína a se convierte en un objetivo específico o no y un objetivo terapéutico. Es claro que la dieta es poco útil para esto. La dieta es muy útil en el hipertergliceridemia o en hipercolesterolemia poligénica o asociada a estilos de vida poco saludables, pero en el caso de la lipoproteína a minúscula, la dieta no tiene ninguna utilidad. Y el tratamiento estándar para disminuir la lipoproteína A es la fereces de lipoproteínas, que no es una cosa que tengamos de rutina en América Latina. Medicamentos que tenemos, los inhibidores de PSK9 me pueden inhibir la lipoproteína A en un 25 a 30% y unos subanálisis de los visados coms nos apoyan que la disminución del riesgo cardiovascular puede ser asociada desde el punto de vista del riesgo residual con una disminución en la lipoproteína a minúscula mediada por los inhibidores de PSK9. Y el otro medicamento que hemos utilizado es la niacina, que disminuye la lipoproteína a minúscula entre un 25 al 40%. Sin embargo, la niacina cada vez la tenemos menos disponible de manera rutinaria y los efectos adversos asociados con el ácido nicotínico como flujo facial son poco tolerados por los pacientes. Y ya desde el punto de vista experimental, en otras terapias como los oligonucleotidos antisentientes, tenemos que estar pendientes en los próximos años de cómo nos va a mejorar estos medicamentos. En resumen, desde el punto de vista epidemiológico, la lipoproteína a minúscula elevada se asocia con enfermedad cardiovascular y estenosis abórtica. Se debe medir en historia personal o familiar de enfermedad cardiovascular, todo paciente con hipercolesterolemia familiar y la mayoría de las asociaciones tienden a recomendarlo, a medirlo por lo menos una vez en la vida. Entonces, si tienes la oportunidad de medir la lipoproteína a minúscula, sobre todo si en tu casa hay enfermedad cardiovascular, yo creo que es una buena medida de laboratorio. Desde el punto de vista genético, estos genes nos van a determinar los niveles, la influencia de la dieta es mínima y hay una relación que usar con la enfermedad cardiovascular. Pero tenemos muchas limitaciones y muchas preguntas con lipoproteína a minúscula. No conocemos bien los mecanismos por los que se produce, por los que se depura, no tenemos modelos animales, no la medimos rutinariamente, no la reportan en ni milgramos por decilitro y no en nanomoles. Y el tratamiento a la fecha se enfatiza o se enfoca en disminuir el LDL y la APOE para disminuir ese riesgo residual. A medida que tengamos fármacos específicos, posiblemente tendremos la oportunidad para tratar mejor a estos pacientes con elevación genética de la lipoproteína a minúscula. Finalmente, te agradezco mucho por haber llegado a esta parte final del video, por haber escuchado este video. Por favor, regálame un like si te gustó y suscríbete a mi canal. Y te recuerdo que tengo otras redes sociales como en Twitter, como Instagram y mi canal de YouTube. Y cualquier cosa o inquietud que tengas me puedes escribir a mi correo alejandro.román.uda.beo.com Te agradezco mucho por tu atención. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!